Jajajajajaja A Monorrecio Pa que reporte Estas en el canal oficial Famositos del barrio HD A Monorrecios Ahora si putos, a rimar el chetón Dale, 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 guachi En la turra y le gato, juro Dale, 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 guachi En la turra y le gato, juro Tu circulating, dijeron récords Hola, muy La música chévere Buen Video Video El video ¡Vámonos, recio! ¡Dale, más Guaracha! ¡Oh, qué respuesta! Esta mañana me haré tu retrato Aunque no voy a crear Siento lo mismo por ti No sabes cuánto yo te siento amando Y extraño tus peleas Y cierro de irte reír Luego fue cosa de la vida Dice hasta que no te perdí por siempre Un frío se olvidó de mi suerte Y ahora mis ojos no vencí Tú no estás Dime por qué Como yo le hago pa' volver a ver Llevo tanto tiempo y siento que llevas Pero si no sabes si tú no estás Si tú no estás ¿Qué puedo hacer? Como yo le hago pa' volver a ver Llevo tanto tiempo y siento que llevas Pero si no sabes si tú no estás Yo le hago pa' volver a ver ¿Qué pasa? ¿A veces cuando pienso en ti? Esta sintonizando Tiesto Ricky La música de hoy